El Censo Nacional de Infraestructura Educativa, iniciado hoy 9 de septiembre, durará aproximadamente hasta finales de diciembre del presente año. Así lo precisó el gerente regional de Educación Huilar Loyola, quien aseguró que tras los resultados se sabrá exactamente cuántos colegios necesitan ser remodelados en esta parte del país. Eso está a cargo del INEI como operadores y seguramente que en este momento ya están los encuestadores, aquellos que están levantando la información en las diferentes provincias. Según Loyola, estos datos permitirán también al Ministerio de Educación contar con una herramienta técnica para elaborar e implementar el primer plan nacional de infraestructura educativa, pues algunos gobiernos locales transfirieron importantes presupuestos para la mejora de muchos locales, pero no fueron registrados. Lo que se quiere con este Censo de Infraestructura es precisamente focalizar y tener la información para que los presupuestos lleguen a donde realmente se necesita. Algunas instituciones educativas tienen más de 50 años y hasta el momento no se ha hecho nada por refaccionarlas, pese a haber sido declaradas en situación de alto riesgo, por defensa civil, precisó el funcionario. No me atreví a dar un dato porque en realidad no tenemos la información exacta. Yo podría sí decirles que los gobiernos locales, sobre todo los distritales, han implementado y han dotado de presupuestos importantes para la construcción de centros educativos. Respecto al inicio de clases en el Colegio República de Panamá, luego de haber sido suspendidas en su totalidad por temor a la propagación de la temible gripe AH1N1, Loyola dijo que estas se reiniciaron luego de haber tomado todas las medidas preventivas del caso. Primero se ha hecho una limpieza general, se ha fumigado y se ha tenido una capacitación también a los profesores y a todo el personal de la institución. Primero se ha hecho una limpieza general, se ha hecho una limpieza general, se ha hecho una limpieza general,